Si estás pensando en solicitar el ingreso mínimo vital, creo que esta información te interesa. Y es que, como muchos de vosotros sabréis, para poder obtener el ingreso mínimo vital o para saber si tienes derecho o no a esta ayuda, se van a tener en cuenta tanto tus ingresos como el patrimonio de toda la unidad familiar. En concreto, como término general, pues se van a tener en cuenta todas estas cantidades obtenidas el año anterior a tu solicitud. Claro, cuando yo explico esto en mis vídeos, pues muchos de vosotros con razón me decís que no veis que esto sea justo, porque yo, por ejemplo, puedo estar trabajando en 2023 y que relativamente me vaya bien, pero que en 2024 no tenga trabajo, no tenga ingresos y necesite el ingreso mínimo vital. Y claro, esperarme otro año más para poder solicitarlo y se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad real que sufro, pues no es justo. Es por ello que, como estáis viendo por aquí, siempre y cuando se solicite esta ayuda desde el 1 de abril del año en el que se está realizando la solicitud, voy a poder rellenar en el formulario para que se tenga en cuenta los ingresos no del año anterior, sino los de este año. Por eso, si este es tu caso, si en el año vigente tienes menos ingresos que en el año anterior y te beneficia que por ello se tenga en cuenta, como digo, este año, pues observa bien cuando rellenes el formulario y rellena los ingresos en donde pone que se tenga en cuenta los actuales, los del año en vigor. Ya digo, insisto, cuando lo estés rellenando lo verás, hay un apartado que pone ingresos, si bajas un poco, pues te pondrá que quieres que se tenga en cuenta los de este año. Observa lo bien que te interesa. Dicho esto, si te ha resultado interesante el vídeo, no te olvides de dejar un me gusta y si eres nuevo o nueva por aquí y te gusta estar al tanto de este contenido, echar un vistazo hacia el perfil y si te gusta lo que ves, pincha en el botón suscribirte.